Oh bebé, tus manos las guardo, ya las guardo Oh bebé, no te enojes más conmigo, me dené cuando dejas de algarme Y eso no es todo, son muchas cosas, mi peor, amor No piores que murió hace mucho Y cerré mi puerta y como sucedió, te dije ahora por un momento No tiene sentido, me puse a escuchar a Lili Ortinez y mi vida Pero sonrió mis amigos, cuánto extraño tantas cosas No entiendes, no viste, estaba ahí desperdiciéndome Pero para te extrañar, no sé qué haces sin ti No puedo expresarme bien, tú eres el alma No entiendes, nunca te escuchar a Lili Ortinez y mi vida Puede que haya algo raro conmigo en mí, en lo mío No puedo caer, no puedo caer Cierra mi puerta y conoce el tesoro Oh bebé, si así te llamo en mi mente A veces pienso en otro idioma, en otro idioma ¿Cómo sucedió? No lo sé Oh bebé, no tengo nada, solo un momento fotográfico No tengo nada, solo un momento a ver Sabes de un montón de cosas, no sabes de un montón de cosas Es una oportunidad Sabes de un montón de cosas, hay algo raro en mí Algo está mal conmigo, ya lo sé 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 ¡Suscríbete al canal!